Nuestro Dios es Rey Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz que nuestro ser tu morada Tú y yo somos En ese trama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, grita gloria Oh 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 Digamos siempre En tu presencia Danzamos libres Cúbrinos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo No somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración, hasta nuestro ser de morada, tu y yo somos Tu gracia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe en mi llena, fría en gloria Tu gracia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe en mi llena, fría en gloria Eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación Tú eres Rey, Tú eres Rey